Música Estamos en la Galatea con su dueño Rafael Luna, muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que nos vamos a encontrar si nos acercamos hasta este restaurante tan cercano a la puerta de Madrid. O bueno, sobre todo un lugar acogedor, un lugar tranquilo, un lugar donde pasan vuestros buenos momentos con la familia, con la pareja, o hacer vuestras reuniones en el negocio, por supuesto. Ponemos unos reservaditos para que puedan estar cómodamente dejados del resto de la gente, o si gustan un poquito más de Witty Q, un saboncito más abierto para dormir. Nos contabas antes, Rafael, que como no puede ser de otra manera, en un restaurante como este lo mejor es la comida. Así es, aquí podéis disfrutar desde un menú del día de 12 euros, un menú de 18, y luego las especialidades a la carta, que son algunos platos que durante 10 años no hemos podido sacar de la carta, como la valenciana a la miel, que es una valenciana troceadita, con una ligera salsa de miel que está espectacular. No hay las migas con huevo y uva, que son las migas de los Sancho, muy difíciles de esta zona, y la cala en particular. O si os apetece algo más contundente, el solomillo a la tea, que viene con un producto de pan, con un poquito de mincu y de su agua por arriba, y que os va a encantar seguro. Pues nada, Rafael, simplemente para todos aquellos que se quieran acercar aquí a la Galatea, pues nada, lanzales un mensaje. Bueno, y si queréis quedar bien, este es vuestro sitio, no lo veis. Muchas gracias. 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 Gracias.